¿Lo encontraron todos? Una vez más, para aquellos que no lo han encontrado, repito Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 hasta el 5 Dice la palabra del Señor así Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí a él Se juntaron con él todos los afligidos Y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres Y se fue David de allí a Mispa de Moab Y dijo al rey de Moab Yo te ruego que mi padre y mi madre Estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí Los trajo pues a la presencia del rey de Moab Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte Pero el profeta Gad dijo a David No te estés en este lugar fuerte Anda y vete a tierra de Judá Y David se fue Y habitó y vino al bosque de Jared Tome su asiento Quiero hablar sobre el tema titulado Amados hermanos Los valientes del reino ¿Cuántos son valientes en este lugar? ¿Hay valientes en esta noche aquí? Levanten la mano los que son valientes Ahora levanten la mano los cobardes Aquí solo hay valientes ¿verdad? A ver otra vez los valientes levanten la mano Si no le voy a hablar del otro grupo Hay que ser valientes En Cristo Jesús solo hay valientes ¿Cuántos dicen amén? En el reino de Dios no hay cobardes Solo hay valientes Usted tiene que ser de ese grupo ¿Cuántos dicen amén? Los valientes del reino Ustedes conocen la historia de Israel hermanos Ustedes ojalá que todos Y es necesario que conozcamos bien la palabra de Dios Y seamos lectores de la Biblia El pueblo de Israel no tenía rey Y un día murmuraron delante de Dios Y Dios le dio como rey al rey Saúl El primer rey de Israel Y este rey en una ocasión hermanos En sus primeras batallas Y que siempre fue Hubo una batalla bien encarnecida Por décadas con los filisteos Siempre Israel tuvo enemigos a los filisteos Siempre Y Saúl estuvo peleando con los filisteos Por mucho desde el tiempo que estuvo siempre de rey Y cuando en una ocasión de esas Ustedes saben la historia Cuando Saúl estaba peleando con los filisteos Que los filisteos estaban acosando a Israel Y lo tenían amedrentado Lo tenían acosado Y estaban metidos en cavernas Por miedo a los filisteos Y a un gigante llamado Goliat Que los estaba atemorizando Allí conocemos la historia de este gran joven Llamado David Un hombre que vale la pena imitar hermano En todo lo que tiene que ver el antiguo testamento Un hombre que tiene mucho que aprender de él Tan grande y tan apreciado Delante de la presencia de Dios Llegó este hombre Que Dios un día le llamó David es conforme mi corazón Jamás cosa Jamás nunca Dios dijo eso de otra persona Amén Pero con respecto a David Dios dijo un día David es conforme mi corazón Y cuando ese Saúl estaba siendo acosado Por los filisteos Amado hermano David allí se miró Una de sus grandes hazañas Que marcaron su trayectoria Y su liderazgo En el pueblo de Israel A pesar de ser un muchacho Dios lo usó Y hizo una gran hazaña Amén Destruyendo al oponente de Israel A este paladín llamado Goliat Y de allí se levanta la fama De este muchacho De este gran caudillo A pesar de ser un muchacho De temprana edad Y este hombre Este rey Puso los ojos en David Y por el resultado De esta gran hazaña Que hizo Amén Derrotando a Goliat Con una piedra Amén Lo puso como jefe De su ejército Y este hombre Este muchacho Llegó a ser tan Tan Este Bien visto En el pueblo de Israel Hermano Que todo el mundo Amaba a David Era tan valiente Este muchacho A su temprana edad Que el ejército De Israel Siempre David lo sacaba En victoria Fueran donde Fueran a pelear A combatir Siempre el ejército De Israel Venía victorioso Y siendo Guiado Y dirigido Por este muchacho Porque no era En su fuerza No era su agilidad O destreza Sino que es que era Un muchacho obediente A Dios Amén Y siempre Dios Le daba la victoria A David Siempre el pueblo de Israel Miraba con gran agrado A David Porque sea que saliera O sea que entrara En cualquier lugar Siempre el pueblo de Israel Salía en victoria Cuando andaba precedido Por este muchacho Amén Y así comienza La gran historia De Israel Amén Y entonces En una ocasión El rey Este David Este Cuando el pueblo de Israel Lo alababa Y lo alababa Vieron muchachas A danzar Siempre Israel Tenía esa costumbre De alabar a los reyes Con danzas En las plazas públicas Salieron a danzar Gritando Que David había Matado a diez miles Y Saúl a miles En Saúl se fue creando Una gran envidia Ayer hablamos De lo que eran las envidias Amén Que nace Cuando Dios levanta a otro Amén En medio de su pueblo Que la alabanza De otro hombre Que la manera De servir a Dios En un hombre de Dios Siempre va a despertar envidia Tal vez en sus compañeros O hermanos En Saúl se despertó Nació una envidia Amén 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 Tan grande En vez de estar agradecido Con David Porque era un líder En otras palabras Fiel a Dios Y fiel a Saúl A la misma vez Pero se creó Una envidia tan grande En Saúl Que quiso matar a David Y por causa de eso David comenzó a huir Y a huir Y a huir Y Saúl comenzó a perseguir Este asunto Y siempre Dios le decía A David Que se apartara Que se apartara Y él sabía Que había un tiempo Estaba profetizado Amén Por el profeta Samuel Había Ya Dios le había dicho A David Que él iba a ser El rey de Israel Pero que esperar el tiempo Y este muchacho Tuvo oportunidades De matar a Saúl Cuando lo andaba persiguiendo Pero él se mantuvo fiel Esperando el tiempo de Dios En una ocasión de esa Fue a huir Y se fue a meter Onde los filisteos Los filisteos En una vez Se armaron otra vez En guerra En batalla Contra Israel Y David iba Con los filisteos A pelear contra Israel Pero entre medio de ellos Dios mismo Siempre es el que obra en esto Alguien de los El capitán de los filisteos Dijo No es posible Que este hombre Vaya con nosotros Le dijo a su rey Porque allá en la batalla Posiblemente se dé vuelta Cuando vea que la batalla Está en contra de sus hermanos Y nos traiciona Ya conocían Que David era un guerrero Entonces David huyó De allí De los filisteos Y allí va a huir A esta cueva Él solo Él solo Y su familia Estaba por allá Y de momento hermano Que Saúl se había levantado Contra David David sabía que su familia Peligraba Cuando un rey Se levantaba Contra un hombre Hermano Eso era Arrasaban con todo La familia Se iba con todo Mataban su familia Mataban animales Mataban todo David sabía que su padre Y su madre Peligraban En Israel Entonces se fue a meter Era la cueva Y allí vinieron Sus padres Y allí vinieron También otras personas Que más adelantito Le voy a hablar Pero David cuando mira Mira que su padre viene Se va otra vez Se va hacia Moab Y le dice Al rey de Moab ¿Por qué David se va a Moab? Si Moab era enemigo También de Israel O Moab siempre ha sido Enemigo de Israel Pero David tenía Un parentesco con Moab Si ustedes son bíblicos Saben que la bisabuela De David era Ruth Y Ruth era moabita Amén Entonces David va a Moab Y le dice al rey de Moab De esta ciudad de Mispa De los moabitas Y le dice Manténme a mi padre a salvo Y mi madre aquí Mis hermanos Todos los hermanos de había Y andaban hermanos Porque peligraban Porque Saúl tenía Saúl quería arrasar con todo Entonces es lo primero Que pone a salvo Es su padre Su madre y sus hermanos Y los saca lejos de Israel Y Saúl no podía ir A pelear a Moab Porque sabía Sabía Saúl Que Moab era enemigo de Israel Pero allá Puso sus padres a salvo Y en esta cueva Hermanos Se juntaron con él Unos personajes De los que hoy vamos a hablar Apliquidos Endeudados Y amargados Aquí comienza Lo que realmente Quiero predicar En esta tarde De donde nacen De donde Dios Saca a los valientes De que tipo de gente Es la que Dios Ha hecho grandes hazañas Con que gente Es la que Dios Quiere trabajar Que gente es la que Dios Ha llamado de este mundo Mira hermanos Dios vino a este mundo Amén Con la intención De que todos los sabios Ricos Millonarios Adinerados Este líder Presidente Lo que sea Él vino Él tenía esa intención Que todo mundo lo reconociera Ese es el corazón de Dios Que todo mundo lo reconociera Como Dios Cuando envió a su hijo A la cruz del Calvario A redimir al hombre Pero la humanidad Desechó a su pueblo Desechó a Cristo David era un hombre Que todo Israel Sabía Que David iba a ser El rey de Israel Pero en este caso Lo andan persiguiendo Y él huye de su lugar Deja todo El reinado Deja todo Y deja todo El ejército allá Y se viene el solo Huyendo Porque Dios Le iba a dar un ejército A David Diferente Al que tenía Saúl Y cuál es el ejército Hermano Que Dios le da a David Hoy ya habían afligidos Amargados Y endeudados En el reinado De Saúl Había una ironía En el reinado De Saúl No había misericordia No había compasión Habían personas Que no podían pagar Sus deudas Eran pobres Eran miserables No tenían nada Estaban expatriados En otras palabras Estaban dispuestos a morir Porque estaban endeudados Con el reino En otras palabras Con el poder De ese entonces Amén Y había gente amargada Gente afligida Gente que no tenía nada En otras palabras Estaban amargados Estaban como solos En otras palabras Despreciados Y esa gente Nadie les hacía caso Cuando David huye a la cueva Hermano Las cuevas de ese entonces Eran cuevas casi como esto Lo que usted está viendo Eran capacitadas esas cuevas Para albergar 500 personas Eran unas grandes cavernas No tan grandes Pero eran bajitas Se dice la historia Pero allí se refugió David Hermano Allí Ahí vinieron estas personas A refugiarse Imagínese usted Un hombre que anda huyendo Y ahora Que anhela tal vez Tener gente Que lo acompañe Gente con capacidad Gente con valor Gente con otras palabras Con coraje No Lo vienen a buscar Se vienen a juntar Al lado de David Gente despreciable Gente que en Israel Nadie daba un peso Por ella Amén Gente que nadie Les hacía caso A nadie les importaba Su manera de vivir A nadie les importaba Sus necesidades Esa gente Esa gente es la que se junta Con David Y David dice Que se hizo jefe de ellos Y eran como 400 hombres Que sucedería a usted Escúcheme lo que le voy a decir Que sucedería Que mañana Empiecen a perseguirlo a usted Y le digan Sabes que No hay nadie Que se junte contigo Y los únicos que están Para buscarlo Son los que están Bajo los puentes Son los locos Que andan por allí Que tal vez Están a su mente Torcida O a ver como andan Los que están allí Que no tienen casa Que no tienen nada Y toda esa gente Tal vez todo el mundo Anda a favor del presidente O no se que O de otra persona Y usted se queda Y los únicos Que están para echar mano Son los que están Bajo los puentes Los despreciados Esos que nadie Da nada por ellos Imagínese que se junten Con usted Como sería su actitud Estaría dispuesto A entrenarlo Estaría dispuesto A ayudarle Estaría dispuesto A trabajar con ellos A poder formar El carácter de ellos A sacarlo de la miseria En la que viven Estaríamos dispuestos Nosotros a tal cosa Y aquí hay un prototipo De lo que nuestro Señor Jesucristo hizo Con nosotros David no despreció A esta gente David dijo Ok si ustedes vienen Para acá Y cada uno comenzó Me imagino A contarle la historia Porque estaba En la circunstancia Que estaba Hermano Cuando la Biblia dice Que estaban endeudados Es que no podían pagar Ni con nada Que tuvieran No tenían nada Eran gente que Es como en este país Y en ciertos países Nosotros vemos Que los que están en holgura Son los que tienen dinero El vivo vive Del más tonto Amén Amén Y así hay en todo país Siempre hay esa 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 gente Que a veces Nos llaman Nos llaman Nos llaman De la gente Mediocre De la gente pobre De la baja sociedad Que nadie les hace caso No le importa nada A nadie Amén Siempre en todo país En todo el planeta tierra Hay de esa gente Amén Y yo te voy a decir una cosa Que lo que Cristo vino a hacer Con nosotros Es lo mismo que pasó Con David Pero más lentito Te lo voy a explicar Pero David Dice bienvenido Amén Y allí comienza David A trabajar con el carácter De estos hombres Estos hombres tenían Gran ira Estos hombres me imagino Que estaban enojados Con el reinado de Israel Me imagino que estaban Llenos de odio De amargura Porque nadie hacía nada Por ellos Pero David comienza A trabajar con ellos David un hombre pacífico David siempre era Un hombre pasivo David siempre un hombre Que siempre respetaba a Dios Y temía a Dios Y comenzó a trabajar Con el carácter De esta gente A modo que botaran el odio Que botaran la amargura Que en otras palabras Que tomaran su propia identidad Que la vida no consiste En tener bienes materiales Me imagino que David Comenzó a trabajar con ellos Y hacerles entender La postura que ellos tenían Que con tal fueran Fueran seres humanos Tenían una oportunidad De realizar su vida Y eso es lo que necesita La raza humana Alguien que tenga Un corazón de Dios Alguien que le diga No importa que en el mundo Nadie hay un peso por ti Hay alguien que esté Interesado en ti Hay alguien que puede cambiarte Hay alguien que puede Transformar tu situación En una diferente Este mundo necesita de Dios En este mundo A ver en lo mismo Que estamos viviendo hoy en día Hay gente llena de odio Gente llena de amargura Gente obligida hermano Que aunque usted ve que están en casa Andan en carro Tengan lo que tengan Por dentro Se están muriendo Porque la vida del hombre No conciende dos viernes Que tenga Dijo Jesús Si no en tener vida Y paz en el corazón Esa es la verdadera vida Que todo ser humano Debemos buscar Su nombre Y David comenzó a trabajar Con estos hombres Oiga que títulos Ablegidos Amargados Y endeudados Y aquí hay un gran prototipo De lo mismo que Jesucristo La misión Que Dios envía al mundo A Jesucristo En Isaías 61 Léalo conmigo Versículo 1 al 3 Dice El espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Por cuanto me ungió Jehová Y me envió a predicar Buenas nuevas A los abatidos Oiga abatidos A vendar a los quebrantados Oiga quebrantados A publicar libertad A los cautivos A los presos A apertura de la cárcel A proclamar el año De la buena voluntad De Jehová Y el día de venganza Del Dios nuestro Oiga A consular a los enlutados ¿Sabe cuánta gente En este mundo Está enlutada? Llorando No solamente porque Un ser querido Se le ha muerto Sino por un montón De problemas y necesidades A ordenar Que a los afligidos De Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantillo de Jehová Para gloria suya Este tipo de gente Por la que Cristo viene Es la misma gente Que se le presenta a David Y déjame decirte Que aunque no lo quieras Reconocer O aunque te caiga mal Tú eras un amargado Un afligido Y endeudado La Biblia dice Que todos estamos endeudados En medio de delitos Y pecados Estamos endeudados Con Dios Necesitamos un líder Que viniera a poner la cara Por nosotros Necesitamos un David Aleluya Por eso a Cristo Se le llama el hijo de David Amén Y de la misma tribu de Judá De Jesús vino a buscar Lo que se había perdido En nosotros nadie creía En nosotros nadie lo buscaba En nosotros nadie Daba un peso por nosotros Pero mi Cristo Jesús No solamente dio eso Dios la vi De la cruz del Calvario Haciéndole entender a usted Que usted vale la sangre de Cristo Que Dios no lo puso en este mundo Por una casualidad Sino porque Dios Tiene un propósito con nosotros ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Que Dios tiene grandes cosas Para nosotros Aunque el mundo te desprecia Aunque el mundo no le importe tu vida Reconoce hoy en esta noche Que Cristo Jesús Si está interesado en ti Que aunque la gente No te tenga ningún cuidado Dios tiene cuidado de ti Que aunque la gente No vea ninguna característica buena Dios ha visto Grandes cualidades en tu vida Solamente necesita Que alguien le crea Y que lo busque a él A su nombre Yo me imagino Cuando la mamá y el papá de David Miraron a ese montón de gente ahí Yo me imagino Las caras de esas personas No sé si la mamá O el papá de David Dijeron Oye con que gente Se ha juntado mi hijo Así hay muchos que te dicen Con que gente Te está juntando Hijo mío Ya te hiciste amigo De eso Aleluya Que gente es esa Yo me imagino Que la mamá Y el papá Y sus hermanos Decían Con que gente Se ha juntado mi hijo Esa gente Son bandoleros Esa gente Son asesinos A ver que cosas son Pero David No dijo No al reto de Dios Que lindo Es cuando uno tiene Amén Un corazón Amén Que le cree a Dios Y que tiene confianza en Dios Que aunque las cosas No parezcan Que van a suceder Uno cree Que si va a ser algo Uno cree Que Dios va a ser algo Uno cree Que Dios puede cambiar Esa circunstancia En un momentito A otro Estos hombres Estaban mal Estos hombres En el reinado de Saúl Nadie les hacía caso Nadie A ellos Nadie le importaba Su vivir A nadie le importaban Sus necesidades Pero Dios puso Este líder Para hacerle entender Ese montón de hombres En el número de 400 Que Dios tenía Grandes propósitos Para ellos Que ellos no tenían Que poner la mirada En un rey humano Ningún hombre de la tierra Sino que le iban a poner En el rey grande Jehová de los ejércitos Y que él iba a hacer Grandes hazañas Con estos hombres Estos hombres Llegaron a una altura Tremenda Porque Dios hizo Grandes cosas en ellos De la misma manera Nosotros hermanos De la misma manera Fuimos llamados Venimos a Cristo Porque éramos arruinados Venimos a Cristo Porque estábamos amargados Estábamos llenos de odio De ira Estábamos afligidos Amén Y si no no estuviera De aquí usted Aleluya Yo creo que usted está aquí Yo creo que estoy aquí Porque yo Esté era un necesitado Que nadie pensaba Que yo podía hacer algo En las manos de Dios Pero un día Dios Nos llamó Aleluya Y transformó nuestra vida Quitó el odio La ira La venganza Quitó toda malicia En nuestra vida Y nos ha hecho reyes Y sacerdotes Para la gloria Y la honra de Dios A su nombre Para mucha gente Parecemos la escoria Parecemos la chusma Es cierto Y no me importa Lo que la gente diga de mí No me interesa Lo que la gente diga De la iglesia O del evangelio Amén No me avergüenzo Como dijo el apóstol Pablo Así podían decir Estos hombres Así le podía decir También a estos hombres No importa Que nadie se fijen Ustedes No me importa No les importe Que nadie les interesa Sus necesidades Déjenme decirte Que hay alguien Que Dios Que puede hacer algo En tu vida Y David comenzó A trabajar con ellos A que se fueran liberando A que fueran sacando Todo odio Toda rencilla Y que le dieran Y que le dieran Su corazón Al Señor Para que Dios Hicieran ellos El propósito Que Dios tenía Planeado para ellos No es darle dinero A un afligido El dinero Hoy lo Ya no desaparece Y sigue afligido No es mandarlo A un hospital Que le pongan Una inyección O un sedante Cuando esa Esa reacción Pasa vuelve a ser Mismo arruinado Y desgraciado No es mandarlo A un lugar Onde le den de comer La comida Que hoy le den Mañana desaparece Y mandarlo A un psicólogo Que le terapé La cabeza O que le diga Mira esto y esto Lo que la humanidad Afligida Arruinada Amargada Necesite en este entonces Es a Cristo Jesús El único que puede llegar El alma El único que no llega Solamente a la mente Llega el alma Y transforma El deshace Toda muralla del diablo El deshace Toda carga Que esta humanidad Tenga En este mundo Hay un montón de gente Hermanos Que apantallan Hacer cosas Tienen dinero Tienen aquí Tienen viven En gran holgura Extravagancia Pero por dentro Se están muriendo Delante de Dios Siguen siendo amargados Delante de Dios Siguen afligidos Delante de Dios Están endeudados Porque son pecadores ¿Cuántos han sido libres Por Cristo Jesús? Cristo Jesús vino Al mundo Espiritual Juan 1 2 Het decided Juan 1 2 Ag situations Israel hanging Y tuvo que salir Así como David Huye de la casa real Huye al monte Jesús también Huye de su palacio Que supuestamente él venía Para que le dieran Su trono A él le pertenece Su trono Él es el único Digno De tomar El trono De Israel Pero no, lo desecharon Entonces el Señor sale esperando el tiempo Un día aunque no lo quiera Israel Aunque no lo quiera el diablo Aunque no lo quiera el mundo Él va a reinar con poder y gloria en esta tierra Así como David andaba huyendo Así como Saúl no quería darle el trono Una tipología del diablo y de Israel Que no quería darle el trono Que Dios le había dado al rey David Amén, David lo andaba persiguiendo para matarlo Porque no le quería dar el reino No quería que él reinase Se llenó de envidia por ver los atributos de David Se llenó de envidia por mirar que Dios Estaba más con David, con él Porque él era rebelde, era miedoso Él era alguien que no obedecía a Dios En cambio David obedecía a Dios Y por eso Dios lo usaba y hacía grandes hazañas con él ¿Quieres que Dios te use? Comienza a ser obediente con Dios Comienza a creerle a Dios, aleluya Y si no estarás viendo a otros que crecen Y tú estarás en el mismo lugar De la misma manera Cristo vino a Israel Y miraron los fariseos Miró Israel que Jesús hacía obras poderosas Sanaba enfermos Levantaba paralíticos Resucitaba muertos Algo que ellos no creían Ellos no lo podían hacer Amén La doctrina que predicaba Predicaba con autoridad La gente lo seguía Se llenaron de envidia Dijeron No es posible que este hombre reine Hay que deshacernos de él Porque no nos conviene Que nos quiten la gloria Igual una tipología de Saúl Que no quería reconocer Que David era el verdadero rey de Israel Israel tampoco quiso reconocer a Cristo Y que se levantaron todos los gobernantes A perseguirlo hasta que lo crucificaron Pensando ellos que ahí se iba a acabar todo Pero jamás Dios se queda de brazos cruzados Dios lo que comienza lo termina ¿Cuántos dicen amén? Este Saúl andaba persiguiendo a David Porque no podía soportar las glorias Que había en David No podía soportar que el pueblo lo alabara No podía soportar que el pueblo lo siguiera No podía soportar que aquellas muchachas Dijeran David mató a sus diez miles Y Saúl a sus miles Y comenzó a perseguir a David A quererlo matar Óigame nuestra competencia no proviene de nosotros Dijo el apóstol Pablo sino de Dios Y al que Dios levanta no hay diablo Que se le ponga enfrente Aleluya Si tú eres obediente y Dios te empieza a usar No te preocupes quien te ladre al camino Los perros siempre van a ladrar Al que viene llegando a casa Aleluya Pero los que en Dios confían Dios siempre los va a levantar en alto Van a saltar murallas Van a cruzar fronteras Van a deshacer los planes del diablo Porque los que Dios levanta A él nadie los puede quitar de su mano A su nombre David comenzó a huir Lo que Saúl pensaba Lo que Saúl pensaba que David Andaba solo Y que nadie se podía juntar con él Era lo mismo que Israel pensaba de Cristo ¿Quién se va a juntar con el hijo del carpintero? ¿Quién le va a querer al hijo del carpintero? Lo mismo pensó Saúl ¿Quién se va a juntar con el hijo del carpintero? Lo que Israel pensaba Lo que Israel pensó Es que solamente Jesús Tenía un plan O Dios tenía un plan de salvación Solamente para Israel Lo que se equivocaron Es que si a él lo rechazaban Él se iba a agarrar un pueblo Que no era su pueblo A su nombre Lo que Saúl pensaba Es que ninguno de sus fieles soldados Y de todos los israelitas Nadie se iba a juntar con David Pero Saúl ignoraba Que Dios tenía un ejército ya preparado Dios tenía una escolta Que nadie conocía Dios tenía una escolta preparada para David Que nadie daba un peso por ella Así éramos los hispanos Así éramos los gentiles Delante de Israel éramos perros Éramos inmundos Ellos jamás les pasó por la cabeza Que Cristo se fuera a fijar en nosotros Aleluya Por eso dice A los suyos vino Y los suyos no lo recibieron Más a los A los ¿Y quiénes son esos? Los gentiles A los que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad De ser hechos hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios En este lugar? A su nombre Esa es la ignorancia del diablo Y de la gente loca Saúl pensaba que tenía a Israel en sus manos Pero se había olvidado Que había una gente Que nadie le asistía Había una gente Que nadie se interesaba con ella Y esa era la gente Que Dios tenía preparada para David Oh gloria a Dios Cuando yo me acuerdo de esto Lloro porque yo era uno de esos amargados Arruinados Que tal vez nadie daba un peso por mí Pero Dios me tenía en la lista Para hacerme Aleluya Escolta de alguien Escolta de alguien que vale la pena Oh yo me siento orgulloso No por mí Si no porque alguien se vio en mí Cuando el diablo tal vez pensaba que me iba a mandar al infierno Cuando el diablo pensaba que tal vez me iba a hacer un instrumento en sus manos Para después enviarme al infierno O a ti también El diablo ignoraba que Dios ya me tenía escrito en un libro Aunque el diablo dijo Tú vas a ser una prostituta Borracho Homosexual Drogadicto Dios dijo Es cierto Por un tiempo será Pero yo tengo un tiempo Donde se va a cumplir lo que está escrito en mi libro Como dijo yo David Dijo el mismo David Dios va a cumplir a su propósito en mí Mi hambre Lombieron sus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que luego fueron formadas Cuanto dan gloria al rey Jesús Con quien se va a juntar Quien le va a hacer caso A si hay locos en este Houston Que lo conocen a uno Que dice ¿Quién va a seguir ese hombre loco si es ignorante? Dios ya tiene un pueblo De eso no me preocupo De eso no me preocupo Dios ya tiene un pueblo Los que se van a congregar en esta iglesia Dios ya los tiene Así es que no te preocupes A su nombre Y Saúl andaba persiguiendo a David Como perseguido a una pulga Él mismo le dijo Y tuvo oportunidades de matarlo De la misma Es lo mismo que Dios ha tenido Dios a este mundo Solo es que le haga así Mira Y nos acaba a todos Y nos convierte en En hojarasca a todos El mismo poder que tenía David Para matar a Saúl Pero no lo usaba Porque él respetaba a Dios Es de la misma manera Dios no nos ha matado a nosotros Porque ha tenido misericordia Al mundo lo trata Como ya saben Como lo trata Dios es Dios Hay pobres de los juicios Los que caigan en los juicios de Dios Pero a su pueblo Nos trata con amor A nosotros nos trata con misericordia Es cierto que es grande en ira Pero es lento en misericordia Así es que hágase al lado de Dios No se hagan al lado de los soberbios No se hagan al lado de los altivos De este mundo No se hagan al lado de los sinvergüenzas Pecador Hágase al lado de Cristo Que aunque la gente te ridiculice Aunque la gente dice Estás loco Aleluya Tú vas aquí Que no sé qué Que no sé qué No le importa Aleluya Al final Cristo no va a sacar en gloria Su nombre ¿Por qué David no rechazó a esta gente? Porque era un hombre guiado Por el Espíritu de Dios Ninguno de los grandes Se juntaba con David Imagínense que a usted le digan Ey Necesito que te armes Te voy a mandar un ejército mañana Para que te levantes Contra tal nación O no sé qué cosa Y que comiencen a salir Todos los que están Que duermen abajo de los puentes Los que andan en la calle Todos malolientes Mal vestidos Dirá usted gloria a Dios Gracias Señor Por este ejército que viene ahí Yo creo que salimos corriendo Porque esto es cuestión de fe Y David dijo ¿Saben qué? Tranquilo Siéntense ahí Vamos a hablar Y comenzó A ver los problemas de cada uno Oír los problemas de cada uno Y comenzó David a hablar Yo no ando huyendo Por ser un traidor Un traidor señores A Cristo le llamaron traidor ¿Es cierto? Así le llamaron los ancianos Cuando Jesús fue Sepultado Le dijeron a Pilato Mira aquel traidor Dijo que al tercer día Se iba a levantar Dame una guardia Para cuidar la cueva No sé si hasta el día de hoy La están cuidando Y ahí no hay nadie La de Buda La pueden cuidar Ahí están los huesos Yo creo que ni huesos Hay de Buda ya O de Mahoma O de todos los líderes Muertos de este mundo A los cuales siguen Ciertas religiones Vanas, huecas y muertas Pero la cueva de Cristo Aunque la guardaran Como la guardaran Con cualquier cerrojo O candado Su palabra Se iba a cumplir Que al tercer día Se iba a levantar A su nombre A su nombre Así alguien podía decir David no se levanta Como rey David había oído La palabra de Dios Por la misma boca De Samuel Que Samuel le había dicho Y Jehová ha dicho Que ya se ha provisto Un nuevo rey Alguien conforme Su corazón Porque tú eres un rebelde Israel fue rebelde Israel no pudo entender El tiempo de Dios Dios les envió A su tiempo Al Mesías Que ellos proclamaban Y esperaban Y en vez de coronarlo De gloria Lo coronaron Con una corona de espina Pero Dios lo coronó De gloria y exaltación Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla Su nombre Mateo 6 12 dice La oración Del Padre Nuestro Dice Y perdona Nuestras deudas Levanten la mano Los que estaban Endeudados Todos estamos Endeudados Con Dios Y esa deuda Se llama No se llama dólar Se llama pecado ¿Cierto? Nadie podía Saldar la cuenta De los endeudados Que se juntaron Con David No se si eran 200 o 300 Endeudados Pero nadie Podía saldar La cuenta De ellos Ellos solamente Tenían que hacerse Al lado de David Era la única Esperanza Que tenían Tu deuda Y mi deuda En esta tierra No había nadie Que la podía pagar Solamente Solamente Gloria a Dios Que nos dio El conocimiento De hacernos Al lado De nuestro Señor Jesucristo Que él Si tuvo Capacidad Poder Y aún Riqueza Para pagar La deuda Que en otras Palabras Demandaban De nosotros El diablo Demandaba Ese precio La Biblia Dice En Isaías 53 Que el precio De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Nosotros fuimos Curados David le dijo Yo no tengo Dinero Para pagar Tus deudas Pero si crees A lo que Dios Va a hacer Conmigo Entonces Quédate aquí Mucha gente Piensa en buscar Apoyo en otro Refugio en otro Asociaciones Hombres Religiones Conceptos De ellos mismos El único Refugio seguro Se llama Jesucristo Él es el único Que tiene la capacidad Para librarnos De todo tipo Deuda O problema Sea Deudas Sea aflicción Sea amargura Es tremendo Cuando uno está afligido Alguien afligido Es porque no tiene Quien lo consuele Gloria a Dios Que los cristianos Tenemos al Espíritu Santo ¿Cuántos tienen Al Espíritu Santo? Él dijo Yo les voy a enviar Mi Santo Espíritu Para que sea Consolando sus corazones Todo ser humano Necesita un consuelo ¿Dónde lo busca la gente? En los brujos Otro arruinado Más que ellos En las religiones Otros muertos Más que ellos ¿Dónde lo buscan? En los placeres En aquí En lo otro En el vino En las drogas Más arruinados Quedan y se terminan Yendo al infierno El único que quita Un hombre delante Un hombre delante de ellos Que aunque andaba Siendo perseguido Aunque lo andaban Buscando para matarlo Miraron en él Una paz tan grande Aleluya Porque la paz de Dios Es la que sobrepasa Toda tempestad Todo pensamiento Aleluya Y comenzaron a ver Se levantaron Se levantaron Contra tu santo Hijo Jesucristo Amén Lo crucificaron Pero gloria a Dios Que Dios lo exaltó Con poder y gloria Bendito sea su nombre ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? No tenían ninguna esperanza En nadie En el reinado de Saúl No tenían ninguna esperanza Era lo mismo En el reinado De Herodes Y Pilato En el reinado En otras palabras En la ley No había ninguna esperanza Por la ley Todo el mundo era maldito Los mismos sacerdotes Eran reos de prisión Reos de esclavos Del pecado En Israel No había ninguna esperanza Para todos los abligidos Viudas Pobres Huérfanos Extranjeros No había ninguna esperanza Para ellos Los romanos Les importaba Una poca cosa La gente pobre No les importaba nada Así en el reinado de Saúl En estos abligidos Amargados Y endeudados Nadie se interesaba Por ellos Aleluya Hasta que alguien Vino a creer en ellos Y le dijo Señores Hay una escapatoria Hay una solución Para ustedes No todo está terminado Hay una solución ¿Cuántos han encontrado Esa solución? Nadie podía hacer nada Ellos mismos eran cautivos Del pecado Y del diablo Por eso cuando la gente Comenzó a escuchar Las enseñanzas de Jesús La gente se apiñaba En grandes multitudes Y dijeron ¿Quién es este Que con gran autoridad Habla? Que no enseña Como esos muertos Fariseos Es que qué diferente Es escuchar una predicación Con poder A una predicación Muerta Que no tiene sentido Porque hay gente Que predica Pero parece que Están velando un muerto No oiga Él está sentado En gloria Y su santo espíritu Está aquí con nosotros ¿Cuántos lo creen? Hay que alabarle Como es debido Hay que alabarle Como que realmente Creemos que él vive Y la gente Comenzó a seguir a Jesús Porque sus enseñanzas Procreaban viva Vida Generaban una esperanza En sus corazones Que necesitaban de algo Aleluya Los fariseos no podían Porque eran egoístas Eran hijos del diablo No querían a nadie Ni ellos mismos se querían Pero cuando miró Esta gente pobre A Jesús Miraron las enseñanzas Que él hablaba Miraron cómo hablaba Miraban el poder que tenía La gente se apiñaba Miraba Y Jesús un día Miró esas multitudes Y dijo Tengo compasión De ver las grandes multitudes Como ovejas Que no tienen pastor Es cierto No había pastor en Israel Nadie le importaban las almas Todas las ovejas Andaban dispersas Jesús dijo Andan dispersas Como ovejas Que no tienen pastor Solamente él podía Pastorear nuestras almas No hay hombre Que se compadezca Nadie en la tierra El único hombre Que se ha compadecido De ti y de mí Se llama Cristo Por eso le voy a alabar Hasta que él venga Porque vale la pena Agradecerle Para toda la vida No había pastor En Israel En los tiempos de Cristo La gente andaba dispersa Y él se compadeció De las multitudes De la misma manera David comienza a hablar Con estos cuatrocientos hombres La vida comienza a salir Piensan en haber soluciones Y a los amargados Y a los amargados Se dan cuenta Que había un propósito Para ellos David no les metió odio Ningún pastor Escúchenme Ningún evangelista Ningún maestro Va a meterle odio En el corazón A las personas A las cuales Pastorea o lidera A lo contrario Lo que les va a predicar Es que sean dueños De paz Es que tengan la paz En el corazón David no podía Meterles en ellos Saben que Ármense Con hasta los dientes Vamos contra mis enemigos No David comenzó A decirles a ellos Que la manera De vencer Era hacerse al lado De Dios Era botar toda amargura De la misma manera Que este mundo El hombre Y el ser humano En esta vida Puede encontrar paz Es botar toda roña Del diablo Si tú eres de una persona Que andas amargado Nadie te puede ayudar Te pueden poner Las inyecciones Que te pongan Aleluya Pero si aceptas A Cristo Y botas toda esa amargura Botas todo ese odio Empiezas a creer en él Él te va a sacar De la tristeza Te va a sacar De la amargura Si tienes deudas También es poderoso Para cancelarla Porque él tiene todo poder Solamente quiere Que tú le creas A su nombre Estos hombres Comenzaron a creer En David Y en segunda De Pedro Primera de Pedro Dos nueve hermanos Nosotros no éramos nada ¿Cuántos se acuerdan De Dios De donde Dios Lo sacó? Jamás me voy a olvidar De donde Cristo Me ha sacado No para andar Recordando una desgracia Si no para Darle la honra Y la gloria De Dios Si no para acordarme De donde Dios Me sacó Que no se le va a meter El diablo a la cabeza Porque hay unos locos Que andan con las patas Empolvadas en su país Y ahora como andan En Estados Unidos Con carros nuevos Aire acondicionados Tienen casas Tienen todo Ahora parece que A ver de donde son No se si han venido De Inglaterra Y no se acuerdan Que ya no tenían Pero ni para un zapato Aleluya Acuérdate de donde Dios Te ha sacado Para que siempre Te mantengas humilde Dándole la gloria A Dios No importa que tengas Millones en Estados Unidos O tengas posesión De riqueza Acuérdate de donde Dios Te ha sacado Para que siempre Con humildad Y aleluya Le dejo Honra y gloria A su nombre En primera de Pedro Hay una palabra Que a mi me encanta Y que no todo cristiano cree Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Pueblo adquirido Como dice Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes Y aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable El 10 Vosotros que en otro tiempo No erais pueblo Pero ahora sois pueblo ¿Cuántos son pueblo? ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos se consideran Parte del ejército de Dios? Mas ahora sois pueblo De Dios Que en otro tiempo No habías sido Alcanzado No habías alcanzado Misericordia Pero ahora habéis Alcanzado Misericordia Gloria a Dios ¿Cuántos le dan gloria Al rey? Dios nos sacó De la basura Cuando nadie creía Cuando nadie pensaba Él con su mano santa Nos miró Todos arruinados Llenos Como dice el profeta El hombre de la cabeza Hasta la planta del pie Es una completa hinchazón Una completa llaga Pero a él no le importó Extendió esas manos Tan santas Tan puras Y las nos tomó Aleluya Donde estábamos todos arruinados Y creyó en nosotros Él sabía Que había un propósito Él dijo Este va a predicar mi nombre Aunque sea lesbiana Aunque sea homosexual Aunque sea prostituta Aunque sea marihuanero Ladrón Homicida Yo lo voy a transformar Yo le voy a quitar el odio Yo le voy a quitar la malicia Yo voy a quitar la fornicación De él Yo voy a quitar el pecado de él Yo voy a quitar la avaricia De él La idolatría Lo voy a hacer un sacerdote Lo voy a hacer un En otras palabras Alguien real En otras palabras Que forme parte de la raza real De Dios A su nombre Y extendió su mano santa Y comenzó a curar nuestras heridas Empezó a vendar nuestras heridas Es algo que jamás me voy a olvidar Es donde Cristo me ha sacado Porque nadie pensaba Nadie creía Pero lo que importa Es que Él sí creyó Él sí cree Él sabe Aleluya Lo que es capaz de hacer Cuanto dan alabanza al Señor ¿Quién te crees tú? ¿Te crees el mismo arruinado de siempre? Pues sigue viviendo así Pero más bien te aconsejo Que entiendas el plan y propósito Que Dios tiene para tu vida Aleluya Si el diablo te tenía como chancla Hazte del lado de Cristo Para que formes parte De un ejército poderoso Aleluya En otras palabras Que vengas a formar parte De la raza real En ciertos lugares Países Creo que todavía existe La realeza De familias Y todo el mundo admira Al príncipe Al hijo del príncipe Al hijo del rey Y hay unos descabezados Aún cristianos Hay quien como las hijas De Barack Obama No es nada comparable Con nosotros ¿Lo crees? No Yo no me mido conforme A lo que me veo Ni me veo conforme A lo que pienso Me veo conforme A lo que Dios me ve Y conforme A lo que Dios piensa De mí Conforme a lo que Dios Ha dicho Así me veo yo Y ese es el vivir De cada cristiano El cristiano que vea esto Va a creer lo que Cristo dijo Él nos ha puesto En lugares celestiales Juntamente con Cristo ¿Usted cree eso? Todo ejército Reino de la tierra Va a caer Menos el reino De los cielos Yo no me preocupo Que vea que una nación Va para abajo Porque veo Claro Pero la raza humana No tiene nada que ver Con el materialismo La raza humana Lo que necesita Es a Dios Y Dios tiene poder Para levantar la economía De cualquier país Así mira Pero necesita Alguien que le crea Ah si los presidentes Fueran cristianos Pero no crea Dejo sin vergüenza Que dejan el cristianismo Por ir a buscar política Avergonzados quedan Dejan la iglesia Para irse a meter A ver si alcanzan A ver si alcanzan La alcaldía Dejan el pastorado El evangelismo Las misiones Para irse a meter en política ¿Usted cree que van Con la intención De realmente cambiar Una nación? No De hacer billetes Por eso no llegan A ningún lado A su nombre Escúchame tú Vemos hombres Dios necesita hombres Como aquel José Que José no iba a Egipto Buscando renombre Ni fama Ni nada de riqueza Josué iba a Egipto No porque quiso Sino porque Dios Lo llevaba Y no lo llevaba En una carroza de oro Lo llevaba como esclavo Aleluya Pero nadie creía Que ese esclavo Dios lo iba a hacer Rey de Egipto En José no había avaricia Como los ladrones De hoy en día En José lo que había Era obediencia Y su respeto A Dios No metámoslo A la política Porque en Egipto Porque Josué Prosperó en Egipto Y tú eres igual a José No hombre Un montón de diábaros Hoy en día Hoy en día Siempre me acuerdo De la historia De un gran hombre Que yo ojalá Que Dios lo haya perdonado Porque fue el que Dios Usó para que mi mamá Fuera cristiana Era un tremendo hombre Que ni micrófono Necesitaba para predicar Eso temblaba Donde predicaba ese hombre Yo me acuerdo De las predicaciones De ese hombre Luego sacudían a uno Y un día dejó La predicación Por meterse En la política No te sigo el cuento Es difícil Es difícil Querer cambiar Las situaciones De Dios Cuando Dios Nos pone Nos tiene en la mira Mejor Más vale Nos resta Obedecerle Y que sea Él quien nos levante Saúl quería En otras palabras Acaparar su reino Por su propia fuerza Él pensaba Que iba a mantener Su reino Matando a David Pero jamás Dios le iba a permitir Que matara a David Porque las palabras De Dios No pueden caer al piso Saúl no podía matar a David Porque Dios Ya lo hubiera ungido Por rey A su nombre Oiga bien Un rey huyendo Un rey ungido Pero no huía a Saúl Lo que decía Es que estaba esperando El tiempo de su ascenso Y esperando en Dios Y Dios lo guiaba Hijo muévete de aquí Vete para allá Muévete para aquí Muévete Ahí viene Saúl Muchas veces Dios le dijo Ahí viene Mira Te va a buscar Vete para allá Y David Ahí se iba moviendo Hasta que llegó el día Donde dijo Saúl te vas Y Saúl fue muerto Y entonces David Ascendió al reino En el tiempo De Dios No en el tiempo de David ¿Cómo es posible Que una persona Afligido Dios puede hacer Dios puede hacer grandes cosas Con él? Vemos en la palabra De Dios Tremendos hombres Que no valían nada Hermanos Mujeres que no valían nada Como el gadareno Que quien daba un peso Por el demoniado de Gadara Quien podía pensar Que allá había un evangelista Durmiendo en un panteón Quien podría pensar Que un gran evangelista El diablo lo tenía atado Claro Nadie podía pensar Pero en la memoria Y en el libro de Dios Estaba escrito Que no era endemoniado Era un evangelista Solamente bastaba Esperar el tiempo de Dios Y cuando llegó El tiempo de Dios Jesús le dijo A sus discípulos Vamos para el otro lado Allá hay alguien Que vamos a levantar Allá hay alguien Que el diablo Lo tiene atado Voy a abrir las puertas De la prisión Cumpliéndose lo que dice Isaías A los presos A apertura de la cárcel Cuando Jesús llegó Al otro lado El diablo le sale En encuentro Y dice ¿Qué tienes con nosotros? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sabes? En otras palabras ¿Cómo que tienes con nosotros? Ya saben ¿Qué es lo que me traje? Yo vengo por ese Ese es un evangelista Demonio Suéltalo Porque es un evangelista Oh gloria a Dios Cuánto tan alabanza Al Señor Suéltalo Porque no es endemoniado Suéltalo Porque en el libro De los cielos No está escrito Que va a vivir En un panteón En el reino de los cielos Está escrito Que es un evangelista A su nombre Oh gloria al rey No quería el diablo Y le dijeron Danos entonces permiso Meternos a los cerdos Y métanse Allá en el lugar de ustedes En la hediondez Ese es el lugar de Satanás En la miseria En la hediondez Si tú te has cederado El diablo Vives en la miseria En la hediondez En la pudrición En otras palabras Los cerdos Tipifica suciedad Ese es el lugar del diablo Pero el lugar de los hijos No es el chiquero No es la posilga Es la casa del padre Es la casa del rey Por eso El hijo apódico dijo Que ando haciendo aquí Mi lugar no es la posilga Mi lugar no es el chiquero Mi lugar es la casa de mi padre No es posible que hay cristianos Que andan comiendo Suciedad de marranos Me estoy refiriendo Que se andan embarrando En el pecado Cuando la posilga No es para nosotros La posilga es para el diablo Y su demonio Y para aquellos Que quieren vivir En la hediondez Y la basura Del pecado En cambio para nosotros Dios no tiene una casa ¿Cuántos creen? A veces el diablo ¿Y tú qué? ¿Cómo que qué? María Magdalena Nadie sabía Una endemoniada Nadie sabía Que había una discípula Fiel a Cristo Pero de las verdaderas Y etcétera, etcétera Puede hablar de todos los hombres Que Dios y mujeres Que Dios levantó En su venida a la tierra Nadie daba un peso Por ellos ¿Quién creía en la samaritana? Una roba marido ¿Quién creía en ella? Nadie Pero mi Cristo Pero mi Cristo sí creyó ¿Quién creía en ti? Nadie ¿Quién creía en mí? Nadie Pero mi Cristo sí cree A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor Por eso? Él sí creyó Y eso es lo que me importa Que me digan la gente Tú eres loco Anticuado Que ignorante ¿Qué me importa a mí lo que tú digas? Lo que me importa es lo que digan arriba No, que mirá que no tienes nada ¿Qué me importa? Allá arriba es lo que Yo tengo cosas que te unen por cerca ¿Sabes? No, que no sabes hablar ¿Qué importa? Dios pondrá sus palabras en mi boca No, que aquí, que allá ¿Qué importa? Lo que el mundo El diablo Y jazacuase Digan Lo que a mí me importa Es que allá arriba me conocen No, pero tú nadie sabe Tú no tienes fama ¿Qué me importa? En el cielo si tengo fama No, que tu nombre Nadie lo conoce en la tierra ¿Qué me importa? Lo que me importa Es que arriba está escrito mi nombre A su nombre A su nombre Hay cristianos que viven abligidos Solo porque Porque nadie los ¿Qué te importa que no te conozcan en la tierra? No, que nadie me reconoce Que nadie me da ¿Qué importa? ¿Quién dice que los cristianos son de la tierra? Levante la mano Que piense que es de la tierra La Biblia dice que vamos de pasada La Biblia dice que somos peregrinos Caminantes Sencillamente que en ese camino Vamos predicando ¿Quién quiere añadirse a la caminante? Mata ¿Y por dónde van? ¡Para el cielo! ¡Para el cielo! ¡Vamos! ¿Quién quiere venir? Por eso la gente dice ¡Jaleluya! Están locos Así nos llamaban los griegos a nosotros Los judíos piden señales Y los griegos Buscan sabiduría Bueno, yo voy a entrar por ahí Mas nosotros No buscamos esas cosas ¿Por qué los judíos siempre le pedían Milagros al Señor? Señales ¿Y por qué los griegos decían Es una locura el evangelio? Porque la sociedad de este tiempo Piensan que a Dios lo van a agarrar Con su tontería Supuestamente ciencia Y Dios dice que los entonteció Por eso los científicos Van a ver que dicen que Dios no existe Todos los grandes de la tierra Dicen que Dios no existe Porque su sabiduría Los ha entontecido ¿Y quién fue el actor de eso? Dios Y otros que no creen en milagros Hasta no ver, no creer Y Dios No tendrán señal No le voy a dar señal No sacó de la nada Pero Pedro dice Mas vosotros sois linaje escogido Entonces ¿Por qué a veces anda con la cabeza Que parece que le han pegado una paliada? Mas vosotros sois linaje escogido Cuando un pagano lo ofende Y le dice Ay cristiano mediocre Chusma Ay, ay, ay Mira lo que me dijo el Señor Yo me la río en la cara Pero con una carcajada de esa buena Amén Así miraba Herodes A Juan el Bautista Como un espantapájaro Pero Jesús dijo No hay mujer en la tierra Que vuelva a tener un hombre Como Juan el Bautista Porque la gente Nos califica por ropa Nos califican por el carro Que tú traes Nos califican por la casa Donde vives Los hombres de Dios No tenían casa Los hombres de Dios Tenían cuevas Y que mugroso de este tiempo Va a ser igual a los hombres de Dios Del pasado Por eso hay alguien que le dice Señor te seguiré Donde quieran que vaya Mira las horas Tienen guaridas Y las aves De los cielos nidos Mas el Hijo del Hombre No tiene donde recostar su cabeza Jesús no está diciendo Que era un miserable Un pobre No hay alguien más rico Que Dios Dice que Él es el oro Y la plata Lo que Jesús está diciendo En mi tierra En la tierra Nada tengo que ver Yo aquí No vengo a hacer mansiones Yo aquí no vengo A llamar a gente Para hacerle grandes castillos De oro De mármol De cristal No Vengo a hacer una casa espiritual A su nombre Una vez David El mismo David Quiso hacerle casa al Señor Y el Señor le respondió Por medio de un profeta Y le dijo Decirle a David Que el que le va a hacer casa Soy yo Que lindo Cuanto le dan gloria al Señor Hermanos La historia De los grandes valientes De David Estos amargados Estos endeudados Y afligidos David quitó todo eso De su mente Esas fortalezas Que estaban en su mente David con su corazón Íntegro Y obediente a Dios Un hombre manso Un hombre humilde Sometido a Dios Temeroso de Dios David con esa Con esa doctrina Esa enseñanza Arrancó todos esos cascos Todas esas fortalezas Que habían en estos Amargados Endeudados Y afligidos Usted ha visto una persona Hermano Que debe no sé cuánto Le va a ver Lo va a ver usted Comerse un plato De comida alegre Sabiendo que le debe Cinco No sé un millón Al I.R. Es que debe 250 mil De la casa Que debe 40 mil Del carro Imagínese Y para más de paso Ese día lo corren Del trabajo Usted lo va a ver Con una sonrisa En el rostro No Pues David con todo eso Comenzó a trabajar Con esta gente Comenzó a trabajar Y entonces dice Dios David Es el tiempo De poner a esa gente En práctica En ejercicio Vamos Levántate con ellos Inmediatamente David se levantó Con esos hombres Los filisteos Parece que habían Venido a tomar Una ciudad Llamada Keila Amén Y ahí le vinieron A decir David Los filisteos Han destruido Keila Y ven Allí comienza El primer ejercicio Aquellos amargados Ya estaban Con odio En contra de su pueblo En contra de Israel Ahora andan peleando Por Israel Que lindo cuando Dios Quita el odio De una persona Que lindo cuando Dios Quita la amargura De una persona Que si aborrece a alguien Después que Cristo Lo cambia Lo ama Si odia a alguien Después que viene a Cristo Empieza a trabajar A hablarle por él Empieza tal vez A defender su causa Es lo que Dios hizo Con estos hombres Ahora andan peleando A favor de los que Odiaban Ahora andan peleando A favor de su pueblo Porque ya habían sido Cambiados Como usted y yo Vamos a pelear Con el diablo Si no es que Cristo Nos cambia primero A su nombre Cualquiera podía decir Como es posible Que ese hombre Va a pelear Con esa gente Si son los más arruinados De Houston ¿Cómo van a prosperar Esas iglesias hispanas Si hay solo Solo mojados Hay Pues así mojados Hay vamos En el camino Nos sacamos A su nombre No Que el evangelio En otras palabras Aquellos que tienen Su corazón En el dólar En el dinero Aquellos que piensan Que lo que tienen Eso es su Dios Jesús dijo El cielo no fue hecho Para ellos Es imposible Él claramente dijo Que iba a venir A anunciar Las buenas nuevas A los pobres A su nombre ¿Y quién es el pobre? Aquel que no tiene Que comer No El pobre es aquel Que reconoce Que sin Dios Es nada Ese es el pobre A su nombre Bienaventurados Los pobres en espíritu Porque de los tales Del reino De los cielos Bienaventurados Aquellos que reconocen Que Dios es Dios Que el juez Que hizo el cielo Y la tierra Que por Dios comen Que por Dios respiran Que por Dios duermen Por eso es que Cristo vino A su nombre Tremendo ejército Cuatrocientos hombres Ya no se le podían Ya cambiar De victoria De amargados Afligidos Y endeudados A los valientes De David ¿Cómo te llaman a ti ahora? ¿Te siguen diciendo La chusma? ¿El mundo te sigue Viendo igual? ¿O ya te llamaron Nombres? De perdidos Que te digan Aleluya Ya vamos bien Pero si te siguen Viendo igual Estás mal La gente Tiene que ver Un cambio En mi vida Y en tu vida Ahora ya no eran Los amargados Eran hombres Con caras No de desgracia Dice la Biblia Que parecían Calas de leones Mirale la cara Que está a tu lado Voltealo Ver bien Decirle Cambia la cara De No, no, no No le diga nada Pero dígale Ponga cara de león Hermano Vamos Dígale Ponga cara de león La Biblia dice Que parecían Caras de leones Ya que Imagínese Mirale la cara A un amargado Hermano Si tiene 18 años Parece que tiene 40 Mirale la cara A un amargado Ve la cara Que está a tu lado Como se la miras Está brillosa Se mira la paz De Cristo Se mira la gloria De Dios A su nombre Sonríe Como dijo Y ya Mira que Cristo Te ama Como dicen en el mundo A la mala vida Buena cara O al mal tiempo Buena cara De que sirve llorar Ya no se van No se van Amargados Se llamaban valientes Dios ha hecho Grandes cosas Con aquello Que el mundo No cree Que Dios puede hacerlas Cuando Dios llamó a Abraham Y a Abraham Se hizo de esclavos Y de siervos Y un día Vinieron a Hermano Y le vinieron a hacer guerra A Abraham Le llevaron a su sobrino Prisionero A Lot Y Abraham No fue a buscar un ejército Saben a quien armó A sus esclavos A sus siervos Y fue a pelear Como con cuatro reyes Y a los cuatro reyes Los destruyó No con gente adiestrada Con espada A los esclavos Aleluya Porque el Señor Dice en el libro de Zacarías Capítulo cuatro Versículo seis Que no es con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová Lo que Dios va a hacer Con nosotros No necesitamos Andarle lambiendo a nadie Dios lo va a hacer contigo Amén ¿Cuántos creen esto? Dios lo va a hacer contigo Y conmigo Pastor Vamos a pedirle Un millón de dólares A un millonario ¿Qué andarle pidiendo al diablo? Al diablo no le pido nada Eso es Imagínate que uno Se vaya a poner ahí Al 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 No encuentro nada aquí Uno se vaya a poner ahí A la luz Señor Lo regalan para la iglesia Me van a decir Y es el evangelio Que estás predicando El poder Aviento la pana esa Y me vengo a orar A la iglesia Déjanos para la iglesia Porque no podemos Pagar la renta Si a mí me sale uno De otra congregación Pidiéndome en una calle Lo primero que le voy a decir Decirle al pastor Que enseñe ese montón De sinvergüenzas A diezmar Y ofrendar A su nombre ¿Usted cree que voy a andar En la calle Haciendo esto Como que somos por diosero? ¿A qué Dios le sirve a usted? Dígamelo por favor Pastor Mandémele una carta A Obama Y se la mandamos Para decir Con una condición Que dejes predicar A los homosexuales Y lesbianas ¿Cuántos dan gloria Al Rey Jesucristo? Esos hombres No le andaban Lambiendo a nadie Ellos sabían Que adoraban Y servían Y dependían Del Dios creador De los cielos Y de la tierra Y Abraham Con sus esclavos Venció a cuatro reinos enemigos Y los despojó De todo Y le dio Los diezmos al Señor Qué lindo Cuando se reconoce Que lo que tú haces No lo haces Por tu fuerza O elocuencia Lo haces Por la mano Poderosa de Dios Eso es lo que hizo Abraham Yo no he vencido A nadie ¿Qué va a saber Pelear este esclavo? Todo lo que hemos hecho Es porque la mano de Dios Estuvo con nosotros Todo lo que tú hagas No es por tu fuerza Habilidad o sabiduría Es por la gracia Y misericordia de Dios ¿Cuánto le dan al avance al Rey? Moisés también hermano Ahí venía con 600 mil personas Creo por el desierto Nadie de ellos Sabía jugar espadas Si eran esclavos En Egipto Amén Y se levantaron Los amalecitas Se levantaron varios reyes En el desierto Y a todos Los destruyó A filo de espada ¿Por qué? Es que sabían Pelear los esclavos No Si solo sabían Hacer adobe Y poner piedra Lo que pasaba Es que Dios de Israel Venía en medio Del pueblo Aleluya Tú y yo no podemos saber nada Tú y yo no podemos ser profesionales Ya sabés de dónde De qué montaña A veces uno de los que están aquí Dónde venimos Pero Dios nos trajo hasta aquí Aleluya Y lo que importa Es que si Dios nos trajo Él nos va a sacar a victoria Por eso si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Cuántos tienen esa fe? Nadie le pudo hacer frente a Israel En el desierto Dios dijo Los meto a la tierra prometida Porque los meto ¿Los metió o no los metió? Pues lo mismo Dios ha dicho De ti y de mí Jesucristo dijo Yo de aquí una iglesia poderosa Y no voy a descansar Hasta traérmela para el cielo Donde yo esté También ustedes van a estar ¿Cuántos creen en esa promesa? Pues no le temas Ni el miedo al diablo No le temas No le tengas miedo Al hombre Que Dios va a cumplir Su promesa ¿Cuántos dicen amén? Hay cristianos que se creen En poca cosa Olvídate Reprende al diablo Tú eres un siervo Una sierva de Dios Tú eres de la raza real De la raza y linaje escogido Real sacerdocio Significa no el ficticio Que había antes Sino del verdadero Nación santa Eso significa que Dios Está con su pueblo Pueblo adquirido Por Dios En otras palabras Que Dios tuvo misericordia En nosotros Y con el único propósito Que nos tiene en la tierra Es anunciar Las grandes virtudes En otras palabras Las obras grandes Y maravillosas Que Dios ha tenido Con nosotros Lo mismo que le dijo Al gadareno Cuando él le dijo Señor déjame ir contigo No le dijo Ve a los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo Ese es el propósito Por el cual Dios No tiene en la tierra Por eso no ha venido Por nosotros Porque quiere que sigamos Diciéndole al mundo Grandes cosas Dios ha hecho con nosotros Cuántos dan testimonio De Cristo Jesús A su nombre Lea la Biblia conmigo Primero de Corintios Qué lindo Cuántos se gozan Por la palabra de Dios Hermano A mí me apasiona La palabra de Dios Es tan grande A veces no podemos Entender todo Pero me regocijo En las cosas Y las promesas Que Dios tiene Para nosotros Primero de Corintios 1.18 Mire lo que dice Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Eso es El evangelio Que nosotros predicamos La palabra que uno predica Para el mundo Es una locura Si un sabio O elocuente De este mundo Me escucha hablando esto Va a decir Que es loco Fanático Tartamudo El que está hablando ahí Les parece locura Eso no me preocupa Es locura Para quienes Para quienes Ahí explica Para los que se pierden Pero Ya conmigo Pero A los que se salvan Esto es A nosotros Lo explica Para que nadie Se ande metiendo Es que Poder de Dios Esto es Poder de Dios Esto no es una locura Con esta palabrería Que usted ve aquí Si el diablo Se presenta Lo reprendo En el nombre de Jesús Podemos orar Por un enfermo Y si Cristo Tiene su voluntad Lo sana Esto no es locura Esto es Power de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y no crean Que me lo han contado Lo he mirado Y sigo hablando Y creyendo Que Cristo Tiene todo poder Y autoridad Amén Pues está escrito Destruiré la sabiduría De los sabios Desecharé El entendimiento De los entendidos En otras palabras Dios dice A mí no hay ningún sabio Porque sea profesional Va a impactarme Yo desecho eso Amén Lo desecho No importa Cual sea el gran profesional En la tierra Si quiere con esa mente Agradar a Dios Dios dice Yo lo desecho ¿Dónde está el sabio? En otras palabras Dios dice ¿Quién me interesa? ¿Dónde está el escriba? Aquel que se cree En saber todo ¿Dónde está el disputador De este siglo? El diablo ¿No ha enloquecido Dios La sabiduría del mundo? ¿Por qué Pablo dice Que Dios ha enloquecido La sabiduría del mundo? O sea La sabiduría humana Ya que en la sabiduría De Dios Como Dios lo estableció Dios fue el primero Que le dio sabiduría al hombre El mundo no conoció a Dios ¿Qué fue lo que el hombre Comenzó a hacer Con la sabiduría que Dios le dio? ¿Sabes qué empezaron a hacer? ¿Lo has leído En el libro de Romanos Capítulo 1? ¿Sabes qué empezaron a hacer Con la sabiduría que Dios Le dio a los hombres? A adorar ídolos A hacer imágenes De cuadrúpedos De áveres De reptiles Y de todo tipo de animal Eso fue lo que el hombre Hizo con la sabiduría de Dios Los hombres comenzaron A cambiar Su naturaleza humana Y empezaron a envolverse En su lascivia Hombres con hombres De ahí viene el homosexualismo Porque el hombre Se envolvió Se embaneció En su locura Las mujeres cambiaron Su uso natural Por el cual es Por lo natural Y empezaron a envolverse Mujer con mujer Esto no crea Esto que está de moda ahorita Los lesbianas Y los homosexuales Esto no viene de ahorita ¿Saben quiénes son los lesbianos? A veces son grandes profesionales ¿Saben quiénes son los homosexuales? De hoy en día No creen que es un ignorante No, son tremendos profesionales ¿Dónde está la sabiduría Que Dios les dio? Se entontecieron Se entontecieron Se envolvieron En su lascivia Hombres con hombres Mujeres con mujeres Y Dios los entregó A pasiones vergonzosas A su nombre En la sabiduría Que Dios le dio al hombre Que Dios quería Que el hombre Lo adorara a él Como el creador El hombre empezó A adorar a las criaturas A lo creado ¿No es posible Que un profesional Esté adorando Al pie de una estatua? ¿Eso es sabiduría? ¿Tú que me estás Escuchando por allá ¿Eso es sabiduría? ¿Para eso estudiaste 20 años? ¿15 años? ¿Para adorarse? ¿Para postrarse Frente a la estatua De Mahoma? ¿Para postrarse A la estatua A un pedazo de papel? ¿Eso es sabiduría De este mundo? ¿A eso se le llama Sabiduría hermanos? ¿Cuánto dan gloria Al Señor Que nos quitó esa venda? ¿Cuánto dan gloria Al Señor Que nos quitó esa venda? Bendito sea su nombre Aleluya Mediante la La sabiduría Dios dice Mediante la sabiduría Agradó a Dios Salvar a los creyentes A nosotros Por la locura De la predicación A esto que al mundo Le llama locura Por eso son salvos ¿Cuánto dan gloria a Dios? No que la gente dice Oye tú pareces loco Que todos los domingos En la iglesia Porque no vamos al baile Que locura Que sales de tu trabajo Y te vas a aparecer Y le vas a escuchar Ese hombre flaco Feo Todo tartamudo Ahí Estás loco Esa es una locura Para nosotros Esto es salvación Cuando dicen gloria a Dios No importa A quien predique Si predica la palabra Dios es salvación Para nosotros A su nombre Porque los judíos Piden señales Si no ven señales No creen Los griegos No les importan las señales Ellos buscan sabiduría Pero nosotros Predicamos a Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente tropezaderos Porque jamás pensan Ellos jamás Iban a aceptar Que un humilde Hijo de carpintero Podía ser el Mesías Esperado por décadas en Israel Ellos esperaban Un de esos mercenarios Un Hugo Chávez Un Fidel Castro Que venía a derrocar A los romanos Que le tenían puesto La pata en el cuello A ese Mesías Esperaban Pero cuando miraron Al Señor humilde Como un manso cordero Dijeron No este es un falsante Lo crucificaron Por eso es tropezadero Para los judíos Para los gentiles Una locura Por eso cuando Pablo Llegó a Atenas Donde habían puros Elocuentes Idólatras Ya no hallaban A quien endiosar Le dijeron Que significa Ese palabrero Porque hay gente Que dice Que palabrería es esa Está leyendo conmigo Más para los llamados Así judíos Como griegos Cristo Poder de Dios Y sabiduría de Dios Mira hermano esto Porque lo insensato de Dios Es más sabio Que los hombres Un cristiano obediente A Dios Un cristiano Que sabe Biblia Es más sabio Que cualquier profesional De esta tierra En que se basa En que se basa la sabiduría Y cual es la mejor sabiduría En que el cristiano Conoce Lo relacionado Al que creó El universo En cambio El hombre natural Conoce Lo que sus ojos ven En cambio La sabiduría La sabiduría De nosotros No se basa En lo que vemos Sino en lo que creemos De lo que Dios Ha dicho Nuestra sabiduría No se queda en la tierra Traspasa las nubes A su nombre Lo insensato de Dios Por eso cuando alguien Te diga Ah mujer ignorante Ah cristiano loco No te enojes hombre Dile amén Lo débil De Dios Es más fuerte Que los hombres Alguien puede tener Una M60 De cualquier militar De cualquier país Y pelear Contra 100 personas Nosotros no tenemos Poder solamente Para pelear Con 100 personas Amén Nosotros tenemos Poder para pelear Contra toda hueste De maldad No en nuestro nombre Sino en el nombre Del capitán Al cual servimos Su nombre Es Jesucristo Esa es la diferencia Entre el cristianismo Y la raza humana El hombre pelea Contra otro hombre Nosotros tenemos Más poder todavía Porque podemos pelear Contra espíritus La cual el hombre No puede pelear Ningún ejército Por fuerte que sea Puede pelear Contra el ejército De las tinieblas En cambio Los cristianos Si podemos pelear Cuanto dan alabanza Al señor Él nos dijo Yo le doy potestadio Y hallar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del diablo Y nada le dañará Es el poder de la iglesia ¿Cuántos tienen ese poder? ¿Qué sigue diciendo? Pues mirad hermano Vuestra vocación Que ni soy muchos Sabios Según la carne Yo ni estudiado soy Yo nací en una montaña Ni muchos poderosos No venimos de una familia Adinerada Ni nada por el estilo Ni muchos nobles Muy mal educados Soy Pablo dice Por eso no te creas La media Coca-Cola Mira de donde vienes Hay unos que aquí Que se creen American City Que ya ni el hermano De hispano Le quieren dar la mano Mírate el pelo Sino que los necios Vean conmigo Los necios En otra palabra Los ignorantes Del mundo Escogió Dios Eso soy yo Eso era yo No te lo digo a ti Porque te puedes ofender Quiero que te vayas alegre En esta tarde Los necios Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Lo débil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los fuertes Quien eran los hombres De David Amargados Endeldados Y abligidos Y lo vil del mundo Lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer Lo que es Quien tenía la mente Puesta en los hombres De David Nadie Pero esos hombres Dios usó Para deshacer El reino Soberbio Al cual precedía Saúl A fin de que nadie Se jacte en su presencia Oiga Mas por él Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual nos ha hecho Esto me encanta Y agárralo El cual nos ha hecho Por Dios Nos ha hecho Que hermano Sabiduría No teníamos No teníamos Nada con lo relacionado A Dios No sabíamos nada De Dios En cambio Él nos ha dado Su sabiduría Por medio de Cristo Justificación Nos ha declarado Inocentes De todas las acusaciones Del diablo Por la sangre de Cristo Que derramó En la cruz del Calvario Santificación Nos apartó De las tinieblas Y nos trasladó Al reino De su amado Hijo Y redención Eso significa Que no somos De esta tierra Que muy pronto Viene por nosotros ¿Cuánto le esperan? ¿Cuánto le esperan? ¿Cuánto le esperan? Para que como está escrito El que se gloria Gloríese En el Señor Esta es nuestra gloria No nos gloriamos En nosotros Ni en lo que tenemos Ni en lo que sabemos Sabe de que Si se puede gloriar usted Gloríese En lo que Cristo Ha hecho en su vida ¿Amén? ¿Cuánto se glorían En lo que Dios Ha hecho en su vida? No importa No le temas A nadie Que nadie Por eso Pablo Dijo a Tito Que nadie te menosprecie En otras palabras No dejes que el diablo Te vaya a robar Tu identidad El problema de la desierta Hay cristianos En este tiempo Es que el diablo Le roba su identidad Le dice Mira no te acuerdas Quien eras ¿Cómo crees Que tú vas a ser libre? ¿No te acuerdas Quien eras tú? ¿Cómo es posible Que tú vas a ir Para el cielo? Mentira Saliste Nada estás haciendo Y entonces ellos Le dicen amén Al diablo Cuando el diablo Venga con esa basura A mí lo primero Que le digo Satanás Y eso te lo vomité A ti comete esa vomitada A mí Cristo me libertó Aleluya Yo no le creo nada Al diablo Yo lo que le creo Todo es a Dios ¿Cuánto le creen a Dios? No le creas Ni a nadie No le creas Al diablo Ni a nadie Créale a Dios Hay unos que le creen Al vecino En vez de a Dios Créale a Dios Póngase de pie En esta noche Que lindo Que el quitó Esas cargas De nuestra vida Por eso el dijo Venid a mí Los cargados Venid a mí Los cargados Y trabajados Y yo los haré Descansar Que grande Lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas Hermano La historia De David Es una tipología De lo que Cristo Ha hecho con nosotros Así como David Hizo hombres ¿Saben quién? ¿Saben quién eran Los hombres de David? Uno era capaz De pelear con mil Uno Uno Lean la historia De los valientes David Van a ver que uno Mató a mil A mil hombres Con un palo Y después le quitó Las espadas A los demás Otro Mató a mil hombres Y la espada Se le quedó pegada Se le encangrinó La espada De tanto matar ¿Cuántos Se les ha quedado Encangrinada la mano? Hay unos que ni la tocan Úsala Tómala tanto De modo que se te quede pegada Mira Estos hombres eran tan valientes Que uno era capaz De poner ejércitos a correr Jesús dijo Y el mismo Dios Profetizó una vez Dijo Uno de ustedes Va a seguir a cien Y diez de ustedes Van a seguir a diez miles ¿Cuánto creen en esa palabra? Un cristiano Tiene poder Para poner demonios En fuga No digamos gente A su nombre A su nombre Es el del poder Que Dios te ha dado ¿Cuánto lo toman? No le creas al diablo Créale a Dios No dejes que nadie Te robe tu identidad Sirve a Dios Con esa fe Estaremos listos Para esperar Al Señor Jesucristo Levanta tus manos Ahí Dale gracias al Señor Por lo que ha hecho En tu vida Si tú eras una persona Amargada Que ni tú mismo Te querías ¿No crees que es momento De darle gracias a Dios? Si tú eres una persona Que nunca Sorreíste en tu vida Y ahora en Cristo Puede gozarte Reírte ¿No crees que es El motivo Para darle alabanza Al Señor Para darle gracias Para servirle más Cada día? Claro que sí Él borró nuestras deudas La deuda que había en mí Nadie la podía pagar Pero Jesús La vino a pagar en la cruz Aleluya Él la vino a pagar En la cruz del Calvario Nadie se fijaba en ti Pero Dios se ha fijado en ti Y Él dice que tú eres un príncipe Un rey y un sacerdote En tus manos Solo creelo hermano Y vive en esa fe Aleluya Padre te damos gracias En el nombre de Jesús Te alabo y te glorifico Y te exalto Por la obra grande Que tú has hecho En nuestras vidas Padre Pues si tú no hubieras venido Estuviéramos muertos Señor Estuviéramos en la cárcel Estuviera en el mismo infierno Ya Señor Pero tú extendiste Tu mano Y nos libertaste Señor Muchas gracias Padre Cuánto le dan gloria Al Señor hermano Dale una oferta